Hola a todos y bienvenidos a Vox Top. Nunca le vimos la cara, pero no era necesario. Con solo unas frases de diálogo, la esposa de Frozono, Honey, se ganó nuestros corazones. Años después, Pixar ha decidido que es hora de revelar el rostro de una de las mujeres más misteriosas del mundo, de los increíbles. Si no recuerdan, Honey se hizo famosa por preguntarle a Frozono por qué necesitaba su traje mientras Síndrome aterrorizaba la ciudad con su robot. La pareja tenía planeado una cena desde hace dos meses y Honey no estaba dispuesta a no ir porque su esposo quería hacerse el héroe. Frozono le dice a su mujer que es momento de una gran hazaña. Sin embargo, Honey tiene un concepto muy diferente de esto. ¿Gran hazaña? Soy tu esposa. Soy tu más grande hazaña. Al parecer, había planes para que se estrenara Honey en Los Increíbles 2, pero por alguna razón, esta escena se cortó. No obstante, en una versión extendida de Los Increíbles 2, el estudio decidió presentar a Honey por primera vez, mostrando una escena de la primera película. Si quieres verla completa, abajo les dejo un link en la descripción. El director Brad Brink explica que al principio Pixar quería mostrar a Honey reaccionando a eventos y luego revelar quién era, pero decidieron en contra de eso porque pensaron que les alejaba la gran escena de acción por demasiado tiempo y que estaba matando el impulso que se estaba generando. Además, Beard afirma que su equipo también pensó que la escena era más graciosa si solamente se escuchaba su voz. Así, Honey podría ser cualquier persona que los espectadores se imaginaban. Aunque la escena está presentada de una forma preliminar, sigue siendo muy graciosa. Muestra a Honey escondiendo el traje de su marido en varios lugares y dando varias excusas para explicar su paradero. El video también es muy interesante porque permite ver cómo se trabaja con las escenas no terminadas mientras se crea la película en Pixar. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.